El pasado 2 de junio, la Selección Colombia realizó su último entrenamiento antes de enfrentar a Perú en Lima por la fecha 7 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El cuerpo técnico estuvo haciendo los últimos ajustes previos al compromiso frente a los peruanos, que será este jueves a las 9 de la noche. Como novedad en el conjunto colombiano estuvo el volante de Boca Juniors, Edwin Cardona. Este jueves el conjunto dirigido por Reynaldo Rueda enfrentará a Perú y el viernes regresará a Barranquilla para empezar la preparación del duelo frente a Argentina. Ahora bien, la noticia de este 3 de junio es que, aunque la pandemia por la COVID-19 aún sigue vigente en Colombia, así como las protestas por el paro nacional, el partido del próximo 8 de junio ante Argentina podría contar con participación del público en Barranquilla. Para la Federación Colombiana de Fútbol resulta imprescindible contar con un público en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por lo que según confirmaron las fuentes de la FCFAColombia.com, esta entidad envió protocolos al Gobierno Nacional para que pudiesen ingresar al menos unas 10.000 personas en el partido contra Argentina, faltando solo el aval oficial del Ministerio de Salud. Sin embargo, cabe recordar que este encuentro se jugará el próximo martes 8 de junio desde las 6 de la tarde, por lo que quedaría menos de una semana para saber cómo se llenará el aforo solicitado por la Federación Colombiana de Fútbol.